Cultura física y deporte UBAC Rodeados de un ambiente muy familiar y una sana competencia deportiva, más de 500 morelianos participaron en la segunda edición del Medio Maratón UBAC, corriendo por ayudar. Con toda la actitud, niños, adultos mayores, jóvenes y hasta mascotas, recorrieron 5, 10 y 21 kilómetros con el objetivo de ayudar a los usuarios de la Casa Hogar del Cristo Abandonado y las familias desplazadas por la violencia en sitio. Los participantes se mostraron contentos con la organización, seguridad y el ambiente que se vivió en esta carrera y comentaron que esperan poder competir en las siguientes ediciones del Medio Maratón UBAC. Me encantó, me pareció una muy buena ruta, creo que el clima nos favoreció, la porra magnífica, fue muy especial ver a todas mis amigas y a mi esposo que me estaba acompañando y ver que fue como un ambiente muy familiar, pero también se prestó para competir, mejorar marca. Por su parte, el ingeniero José Antonio Herrera, rector de la UBAC, agradeció al staff de la universidad por la organización del evento y aprovechó para destacar que el objetivo de estas actividades universitarias es promover la convivencia familiar y el deporte en la ciudad. Hubo muy buena participación, además de que yo veo a todos los participantes ahí muy contentos, también ahí muy alegres. La verdad es que la organización ha sido muy buena, yo estoy muy contento con el esfuerzo que realizó mi equipo de la Universidad Vasco de Quiroga y pues también muy satisfecho porque veo a toda la gente muy contenta.